Oye, si te está quemando el chingado, pan. Me sentí estafado. ¿Y con esa actitud quieres que te mame? No es ni viajado solo, güey. Con pedos, me imagino, si no, ya que conozcas al puto mar. ¡Que le des la vuelta! ¡Oye, cabrón! ¿No piensas que las cosas son así por fácil? ¡Suscríbete al canal!